La Argentina y la provincia de Mendoza están viviendo momentos difíciles. Estamos ante un gobierno que avanza con medidas que afectan al trabajo de los argentinos, de los mendocinos y que ponen en riesgo la producción nacional. En ese contexto para nosotros es muy importante, desde el peronismo para la victoria, que podría aportar a la construcción de un espacio político que se comprometa con la defensa del trabajo y la producción de los mendocinos y de los argentinos en general. Y por eso el encuentro que hoy hemos tenido en San Rafael resulta tan significativo y tan importante. Son dirigentes y militantes políticos que se comprometen a trabajar con los distintos sectores de la sociedad, con los trabajadores, con los desocupados, con los pequeños y medianos productores, con los cooperativistas, con los mutualistas, también con las grandes empresas que en muchos casos se ven obligadas por las políticas que se están adoptando a suspender personal o a echar personal. Esperamos poder hacer un aporte importante desde nuestro espacio político en esta idea que Cristina Fernández de Kirchner ha lanzado y denominado Frente Ciudadano, un Frente Ciudadano que tiene que estar comprometido con la realidad de cada argentino y de cada argentina. El Partido Justicialista está renovando sus autoridades. Para el peronismo para la victoria de Mendoza ha sido muy importante conseguir que sea reconocido en su participación en la lista de unidad que se ha presentado. Yo voy a representar al peronismo para la victoria en el Consejo Nacional del Partido Justicialista y esperamos que en los próximos días se consolide esto a través de la decisión que tiene que tomar la Cámara Nacional Electoral. La convocatoria que hicimos desde el peronismo para la victoria, esto fue, ustedes ya lo hemos comentado antes, que fue una convocatoria que surgió, se lanzó el peronismo para la victoria en el Bustelo y seguíamos con convocatorias en los distritos. En esta oportunidad lo hicimos acá en San Rafael con una expectativa que nos colmó porque la verdad que creo que también nos ayudó un poco el hecho de que Cristina reapareciera. Creo que esto se lo debemos, es la única alegría que nos va a dar Macri y es que aparezca Cristina. Cristina con mucho tacto estuvo ausente, pero digamos físicamente, pero evidentemente nos tenía en sus pensamientos y ha estado pensando y ha llegado a la conclusión de que era un momento propicio para salir porque todo lo que ha estado pasando, toda esta ola de despidos, de persecución, todavía tenemos, no tenemos que olvidar que todavía tenemos a Milagros a la detenida y que el campo popular está sufriendo y por lo que parece va a seguir sufriendo porque acabo de leerles que aparentemente los tres sindicatos de la CGT se han comprometido aparentemente con Macri en no hablar sobre el impuesto a las ganancias y los despidos por este año. Así es que todo esto creo que sirvió para que esta convocatoria fuera un éxito y además de los integrantes del Peronismo para la Victoria, otros partidos políticos que son del campo popular también han dicho sí y esto siguiendo lo que dijo Cristina no solamente es resistencia, sino también empezar a construir desde un lugar que tenga que ver con tener todo esto que está pasando y generar acciones para que este golpe que estamos, porque este gobierno desarmó en menos de tres meses lo que 12 años se tardó en construir. Así que, bueno, acá los militantes dijeron presente para amortiguar esta caída. Así que, bueno, este es solamente el inicio de una de tantas. no solamente hemos convocado digamos a espacios políticos y también a gremiales, sino también al que se sienta que tiene algo para aportar en el mismo. Así que, bueno, estamos muy contentos con esto.